El día conmemorativo del Día del Biólogo en esta ocasión. Voy a cederle el uso de la voz al maestro Oscar Baez Montes para que nos haga favor de hacer una breve presentación de la amplia trayectoria del doctor en este campo. Maestro Oscar, si es tan amable de continuar. Muchas gracias, maestro Andrés. Pues bueno, darle la bienvenida al doctor Adrián Leite Manrique. Agradecemos mucho su participación, tenerlo el día de hoy con nosotros. El doctor Adrián Leite Manrique es biólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana. Él es maestro en recursos bióticos y doctor en ciencias en biodiversidad y conservación por el Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Sus líneas de investigación, bueno, se centran en tres aspectos, que es la diversidad, ecología y conservación de los anfibios y reptiles en ambientes antropizados y conservados. La diversidad y ecología de insectos en agroecosistemas y sus relaciones y las relaciones ecológicas, modelos, presa, depredador, parasitoides. Y su tercera línea de investigación, bueno, es el análisis del ciclo de nutrientes en cuerpos de agua asociados a los agroecosistemas y uso de bioindicadores de calidad del agua como anfibios, reptiles e insectos. Él, bueno, pues ha participado como responsable técnico y colaborador de proyectos enfocados en la diversidad, ecología y conservación de anfibios y reptiles en diversos estados de la república como Yucatán, Hidalgo, Guanajuato, con el apoyo de instituciones como el CONACYT, el CONCITEC y el Instituto Tecnológico Nacional de México, así como de la iniciativa privada. Tiene amplia experiencia también en evaluación de impacto ambiental del Instituto de Ecología de la CEMARNAT, asimismo como en el conocimiento y manejo de recursos biológicos en zonas costeras, análisis de calidad de agua en zona marina, en cuerpos de agua, en áreas lagunares, así como estudios de oceanografía y biología marina. Él ha sido o fue el jefe de crucero oceanográfico de la Secretaría de Marina en la zona de la península de Yucatán y responsable y corresponsable de estudios faunísticos en los estados de Hidalgo, Veracruz, Guanajuato, tanto para la iniciativa privada como para el gobierno. El doctor Adrián es autórico, autor de tres libros que versan sobre el conocimiento de los herpetosos en los estados de Hidalgo y Guanajuato. Cuenta con seis capítulos de libro en temas relacionados con herpetofauna. Ha publicado alrededor de treinta trabajos en revistas de divulgación, arbitradas e indexadas nacionales e internacionales con temas relacionados a la fauna, anfibios, reptiles e insectos. Ha dirigido doce tesis de nivel de licenciatura, dieciséis y como jurado de examen en dieciséis trabajos de licenciatura y de posgrado. Asimismo también ha presentado congresos, perdón, trabajos en diversos congresos como ponente, como tallerista y bueno, asimismo el doctor Adrián Leite funge como revisor científico para diversas revistas mexicanas, entre las que se encuentran el Boletín de la Sociedad Herpetológica Mexicana, Herpetología Mexicana, Revista de Biología Tropical, Revista Mexicana de Biodiversidad, Acta Zoológica Mexicana y varias otras más, ¿no? Él es revisor y evaluador científico de proyectos de investigación para el CONACYT, para el Innovatec CISES, para la Universidad de Guanajuato, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el Instituto Tecnológico Nacional de México. Actualmente el doctor Adrián se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en el Tecnológico Nacional de México, Campus Salvatierra en Guanajuato, en donde imparte cátedras de talleres de investigación, agroclimatología, entomología y ecología, ¿no? Y ha recibido varias distinciones como profesor PROMEP y también asimismo forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, pues es un gusto, Adrián, tenerte el día de hoy, contar con tu apoyo y pues adelante, ¿verdad? Muchas gracias, Oscar, por esta presentación que haces de una reseña sobre mi trabajo que he desarrollado durante algunos años. Y bueno, pues antes que nada, para mí es un gran placer, sobre todo hoy que nosotros los biólogos celebramos nuestro día a nivel nacional y, bueno, ¿por qué no mundial, verdad? La biología no tiene fronteras y las mujeres y los hombres que nos dedicamos al estudio de la vida, de la naturaleza, siempre estamos al pie del cañón, en la lluvia, en el calor, en el desierto, en el bosque, donde sea. Nosotros no nos limitamos, siempre estamos apasionándonos y siempre estamos buscando el porqué de las cosas que ocurren allá afuera, ¿no? Y estamos robando un pedacito a la naturaleza de lo mucho que nos puede enseñar. Entonces, bueno, en la práctica que yo hoy les traigo, pues como ya comentaron, es fauna asociada a los agroecosistemas, conocer para conservar. En ese sentido, bueno, pues esta charla tiene más que nada el objetivo de darles a conocer un poquito acerca de lo que he estado trabajando y principalmente para el estado de Guanajuato. Nosotros sabemos que México, pues es un país megadiverso, ya es algo que nosotros sabemos, pero que nos gusta compartir, ¿no? A todos aquellos que no son, este, que no tienen, este, de alguna manera, no están tan familiarizados con este conocimiento que tenemos los biólogos. Y yo siempre he dicho que el conocimiento debe compartirse, no debe quedarse encasillado en grupos académicos, en grupos de investigación. El conocimiento, la ciencia, si no se comparte, no tiene impacto y ese impacto tiene que ser en la sociedad. Entonces, bueno, este, sin más, vamos a iniciar con esto, por favor. Gracias a todos nuevamente, buenas tardes, este, a todos. Y continuamos, por favor, este, la que sigue, son tan amables. Bueno, pues como comenté, México es un país megadiverso, ocupa un nivel muy privilegiado en cuanto a la, a su riqueza, diversidad de especies, de plantas animales. En ese sentido, bueno, pues nosotros tenemos en México la fortuna de tener todavía una cantidad de especies desde lo que son los artrópodos, insectos, este, plantas, ¿no? Los bosques o los de manglar que tenemos nosotros en nuestras costas mexicanas y que son motivo, pues de estudios intensivos por muchos, este, biólogos, ecólogos que se dedican al estudio de este tipo de organismos que son tan importantes en las cadenas alimenticias en la productividad primaria. Por ahí se mencionaba que los manglares son de los ecosistemas más productivos del planeta, ¿no? Y bueno, una de las cuestiones de los manglares es que albergan una gran cantidad de especies y que pueden ser como sitios de criadero y alimentación de refugio para las crías de muchas especies de plantas, ¿no? Y bueno, pues tenemos, este, estas, a los manglares como un ejemplo de ello. Tenemos en el caso de los mamíferos, tenemos especies, este, tanto de acuáticas, este, como terrestres. Uno de los más emblemáticos que se podría decir que tenemos en México actualmente, pues todos los manatíes, desgraciadamente, se han visto muy, muy, muy dañadas las poblaciones por el avance o por las actividades humanas, que muchas de las veces, pues, tienen un impacto negativo sobre estas y otras cuestiones de contaminación, de casería furtiva que se han dado sobre las poblaciones de manatís. Generalmente, bueno, pues, actualmente las poblaciones que se tienen más conservadas están en Chetumal, allá por este río Hondo, y hay investigadores del Colegio de la Frontera Sur que han estado haciendo un trabajo muy intenso acerca de las poblaciones de manatí en México. El lobo mexicano, pues, es otro ejemplo de las especies que tenemos en México, de esa diversidad que tenemos en cuanto a mamíferos, y bueno, es uno de los grandes depredadores que tenemos aquí en el país, y pues, por desgracia, la situación, el panorama que enfrentan los lobos, pues, no es el más alentador. Se han hecho programas de rescate, programas de manejo, incluso de reintroducción de la especie al medio silvestre, pero, pues, es muy difícil solucionar ese conflicto, considerar el conflicto humano-lobo, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, se han modificado las zonas de cacería de los lobos, hay ciertos estigmas negativos de cómo, de la percepción humana hacia los lobos, las presas han cambiado, se ha habido, se ha dado un deterioro, por ejemplo, de lo que es las zonas de cacería, las coberturas vegetales de los herbívoros, etcétera, una gama de problemas que no podemos resolver de manera independiente, sino que tenemos que hacer ahí esfuerzo, no solamente biólogos, ecólogos, tenemos el sector privado, el sector gubernamental, y, bueno, el lobo mexicano, pues, ahí va, ahí va el lobo, y esperemos que se pueda dar esa reintroducción hacia los ambientes en el México. En Estados Unidos ya se ha hecho, pero, bueno, obviamente, pues, no están nuestros lobos en México, ¿verdad? Tenemos también las aves, aquí como las aves, también son unos de los principales organismos que han sido, pues, impactados, principalmente por el tráfico de especies, como animales, pues, por ejemplo, lúdicos, aves canoras, etcétera. En cuanto a los grandes peces, pues, tenemos a los tiburones, a los tiburones ballena. Estos, obviamente, también están en un riesgo muy importante ahí en la zona del Caribe, porque, bueno, pues, hay un conflicto también, hay humano, hay un tráfico muy importante de embarcaciones en esa zona de la península de Yucatán, hacia el canal de Yucatán, valga la redundancia. Y, bueno, tenemos ese conflicto también, las descargas por aceites de las embarcaciones se han ido ahí, este, afectando las redes, etcétera. En el caso de los, de los, este, crustáceos, pues, tenemos a las, a las, a las langostas, ¿no? Como la que están viendo ustedes aquí, es una, es una langosta, pues, que también es muy apreciada por su valor, este, gastronómico, podría decirse así. Y, bueno, pues, es una especie que, que finalmente, pues, también se han llevado a cabo vedas para mantener a las poblaciones, sin embargo, muchas de esas vedas no se respetan, ¿no? Y es un impacto sobre las poblaciones directas, sobre el stock de la población reproductiva, y, obviamente, pues, eso también impacta a lo que se conoce como la sustentabilidad de los, de los recursos. Es decir, es un recurso que ya no puede ser sostenible por sí mismo. Y en el caso, ya, valga, sobre nuestro grupo de interés, que en este caso les voy a hablar yo específicamente sobre los, sobre los, este, sobre los anfibios y los reptiles, y sobre la fauna. Me voy a enfocar principalmente al, al grupo de los anfibios y los reptiles. Es, es lo que vamos a trabajar. Entonces, bueno, tenemos ahí que muchas especies de anfibios y reptiles también se encuentran en situación crítica. Por ahí se mencionaba que si las, los anfibios, todas las especies, por ejemplo, de, de ajolote, tenemos ahí un ajolote emblemático, el, el más conocido a nivel mundial, que es el ambistoma mexicano, el ajolote de Xochimilco. No es porque no sea importante, pero no es el único que está atravesando ahorita una situación muy, muy riesgosa. Las poblaciones, no hay mucho conocimiento de las poblaciones. Uno de los principales problemas es la modificación de los cuerpos de agua, los cambios de, de los, de los, de los patrones en nutrientes, en, 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 en los sedimentos, en las temperaturas. Ese tipo de situaciones, más aparte de la afectación por, por, por las descargas de agua, eh, 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 han hecho que, que, que se pierda, eh, elementos importantes de las poblaciones, eh, faltan estudios. Lo que conocemos es una, es principalmente ambistoma mexicano, cuestiones genéticas de regeneración, de tejido. Se ha estado, se está trabajando muy intensamente en esa, este, y en ese aspecto con fines, pues, eh, aplicados a la medicina, que es muy importante, pero, eh, de las poblaciones silvestres realmente se conoce muy, muy poco. Entonces tenemos que esforzar nuestros estudios, nuestros estudios, eh, sobre ese tipo de, eh, de conocimiento principalmente ecológico y de, eh, factores demográficos. Tenemos a lo que son las, las, las tortugas también, antiterrestres como las, este, marinas. También, este, presentan situación riesgosa. Eh, uno de los aspectos importantes aquí es las creencias que se tienen acerca de estos organismos que, en el caso de las tortugas, pues, todos sabemos que se consume lo que es el huevo de tortuga y se piensa que es un afrodisiaco, ¿no? Que, bueno, este, pues, obviamente, eh, no hay ninguna prueba que así lo demuestre. Simplemente son creencias, una percepción, que muchas de las veces suele ser negativa. Y, bueno, en el caso de los reptiles, pues, México también es un país privilegiado en cuanto a reptiles. Vamos, más adelante vamos a hablar de esas, eh, cantidades de especies que tenemos en México. Y, bueno, eh, un ejemplo que les pongo aquí es el de la iguana iguana, la iguana verde, que, bueno, en un tiempo, pues, estuvo prácticamente a punto de erradicarse en, en algunas partes de la zona de distribución. Y, bueno, pues, se hizo una campaña muy importante de, de este, de, de una, de un manejo intensivo, ¿no? Las famosas UMAS que se empezaron a llevar a cabo. El propósito era, pues, era la reintroducción de la especie, con la final de conservar las poblaciones. Ya después se manejó con fines totalmente comerciales, totalmente opuestos a lo que, a lo que se quería en un principio, ¿no? Entonces, posteriormente, eso también se convirtió en un problema. Pero, bueno, vamos a hablar más de eso adelante. Este, la que sigue, por favor. Entonces, en ese caso tenemos que muchas de las especies de fauna y flora que tenemos en México, pues, también, este, presentan peligros y se encuentran muchas de ellas en peligro de extinción. En el caso de los, de los grupos que yo les voy a hablar de la fauna, que vamos a hablar en el caso de lo que son, este, pues, anfibios, reptiles, mamíferos, aves e insectos, se han hecho algunos trabajos que hacen una reseña prácticamente de lo que tenemos actualmente en México. Aquí les presento un trabajo de 2014 sobre la diversidad de anfibios en México. Ahí se estimaba, eran 394 especies. Y, en el caso de reptiles, se da también un artículo muy similar, salen realmente a la par. Cuando hablamos del petofauna, pues, tenemos que hablar, obviamente, tanto de anfibios como de reptiles conjuntamente, por unas razones que los vamos a ver más adelante. Entonces, este, en el, Flores Villela, igual, en el 2014, y García Vázquez, ellos, este, estiman 898 especies de reptiles para México. La que sigue, por favor. En el caso de los, de los, este, de las aves, bueno, pues, las aves, hay algunos datos ahí que pueden ser de 1,123 especies a 1,150 especies de aves, eso incluyendo las aves migratorias que tenemos en México. Y para los mamíferos, arita y ceballos, incluyen 504 especies. La que sigue, por favor. Bueno, aquí en el caso de las especies para México, este, pues, en el caso de mamíferos, pues, ya vimos aquí, además, te presento este gráfico, para que se den ustedes una idea de lo que, de lo que tenemos aquí en el país. Estos datos que yo les pongo para reptiles y anfibios son los más actuales de 2021, que fueron publicados en la revista Arpetología Mexicana. Se hizo un análisis muy a detalle acerca de los trabajos que se tienen y de la descripción de nuevas especies que se han ido añadiendo a los inventarios de la petofauna mexicana. Entonces, obviamente, incrementa la cantidad de especies que tenemos en México para fígios reptiles. En el caso de los insectos, pues, es un grupo muy, muy, muy grande y, pues, se calculan aproximadamente de 300 a 350 mil especies para México. Sin embargo, de esas se conocen aproximadamente nada más 47 mil especies que están bien identificadas para ambientes terrestres y eso incluye los agroecosistemas, que es nuestro tema de interés. La que sigue, por favor. Bueno, esta biodiversidad que tiene México no es una cuestión azarosa. Esto que tenemos nosotros de nuestra biodiversidad, pues, es consecuencia de varios factores. Entre ellos, pues, nuestra posición geográfica que tenemos en México. Tenemos elementos faunísticos y florísticos de dos regiones que se intersectan, la región nártica y la región neotropical, que sirven a manera de, pues, de un corredor natural. Se están interconectando y, obviamente, se están compartiendo especies de una región con otra. Eso, obviamente, incrementa la cantidad de especies que tenemos en México. Eso, pues, obviamente, también es que tenemos ahí barreras geográficas, como la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental y la faja volcánica transmexicana que prácticamente corta al país en dos partes. A esas especies que son de norte a sur, que se están compartiendo, tenemos también las especies endémicas. México presenta un alto endemismo de especies en todos los grupos. Y, obviamente, pues, también eso nos genera diferentes climas, que son los que también nos dan esa factibilidad o nos dan esa gran diversidad de especies que tenemos. Los gradientes latitudinales también son un factor importante en la distribución de las formas vivientes en nuestro país. Y, bueno, en el caso de los ecosistemas, pues, también debemos incluir aquí a los agroecosistemas. Los agroecosistemas o los cultivos o las zonas agrícolas, como se conocen comúnmente, hasta hace algunos años, unos 20, 30 años, se consideraban que eran elementos estáticos, que no tenían cambios en el tiempo y el espacio, que no ocurría nada más allá de las aplicaciones del manejo de la tierra, de la aplicación de algún insecticida, de algún, ¿cómo se llama?, fertilizante, etcétera. No había ese conocimiento, no se estaba dando un conocimiento acerca de las interacciones que estaban ocurriendo en los agroecosistemas. Entonces, en los años en los que se empieza a consolidar la agroecología como una herramienta útil para las actividades agrícolas, se empieza a trabajar aspectos de ecología de poblaciones, interacciones biológicas y de diversidad. Y si nos empezamos a dar cuenta que los agroecosistemas son tan dinámicos como una selva baja caucifolia o un bosque de pino y encino o un bosque mesófilo de montaña. Entonces, no son ecosistemas estáticos, son ecosistemas que son dinámicos en el tiempo y el espacio y que la composición que nosotros tengamos ahí de la diversidad de especies va a estar en razón principalmente de los manejos que se tengan o de los cultivos que tenemos son de riego o son de temporal. Eso es muy importante, ¿no? La dinámica cambia completamente de un sistema de riego a uno de temporal. Y eso es lo importante de esto porque se considera que estos agroecosistemas son carentes de diversidad. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros estamos acostumbrados a que las zonas con mayor diversidad de especies suelen ser las áreas naturales protegidas. Y eso sí está bien, o sea, los estudios se han llevado a cabo con más intensidad en las áreas que están conservadas que guardan elementos. Pero, ¿qué pasa fuera de las áreas naturales protegidas? ¿Hay patrones de distribución claros o bien marcados por las especies? ¿O esos patrones de distribución o una especie solamente se puede presentar en un sitio? Entonces, son algunas cosas que no se han trabajado. Y, bueno, es algo de los que yo les vengo a comentar. La que sigue, por favor. Para Guanajuato, volviendo al estado, bueno, aquí en el estado de Guanajuato, es uno de los estados en los que en los últimos 20 años se ha dado un trabajo intenso acerca del conocimiento de la flora y la fauna. En el caso de los mamíferos, bueno, pues ahí hay algunos trabajos como el de Sánchez en el que se mencionan que el estado tiene 93 especies para aves, bueno, aquí dependiendo de la fuente, son muy variantes los datos. Se habla de 191 especies o de 366 especies. En reptiles es todavía más complicado esto de cuántas especies tenemos aquí en el estado. Es algo que ha sido muy polémico desde que los primeros estudios se han dado a cabo aquí en Guanajuato por parte de Duguay, al que se le considera el padre de la arqueología en México, quien describe o registra 56 especies para, perdón, 59 especies para Guanajuato. se manejó por muchos años esa cifra, ¿no? Entonces ahí los datos pues tienen que ir cambiando poco a poco. Hay estudios como los de Reynoso que él menciona que hay alrededor de 102 especies de anfibios reptiles para Guanajuato. La que sigue, por favor. En insectos no conocemos qué está ocurriendo con insectos, no se sabe a pesar de la gran importancia que presentan para el estado. Entonces en ese sentido vemos que para Guanajuato existe una gran discrepancia entre el número de especies de insectos anfibios reptiles y este para para este estado, ¿no? Y ya ves, ¿por eso por qué sucede? Porque pues no conocemos esta diversidad, pero ¿por qué no la conocemos? ¿O no tenemos los listados o los inventarios completos? Bueno, de hecho, nunca se van a tener los inventarios completos de ninguna entidad. ¿Por qué? Porque siempre se están perdiendo especies o se están encontrando nuevas especies. Entonces, siempre va a haber cambios, se van a modificar estos tamaños, estas cantidades en cuanto a la diversidad de especies que tengamos. Pero en el caso de Guanajuato sucede un fenómeno muy interesante. Uno, bueno, que los listados están incompletos, la otra de ellas podría ser errores de identificación de quienes están registrando las especies y las están validando también, ¿no? El otro sería es que no existe tampoco, y es algo de lo que yo he visto aquí durante todos los años que he colaborado aquí en Guanajuato, es que muchas veces no existe un compromiso ni colaboración entre los especialistas. Se hacen a veces algunas ligas de trabajo, pero estamos trabajando, somos como islas aquí en Guanajuato, ¿no? Y bueno, pues obviamente no conocemos las especies que tenemos en los ambientes conservados, pues en los ambientes antropizados la situación puede ser todavía más grave. En los agroecosistemas propiamente he dicho, la que sigue, por favor. Aquí, volviendo a los insectos, pues se estima una cantidad de especies, eso no es para Guanajuato, es para México en general, de 47,768 especies. en el caso de los insectos, pues no conocemos esa diversidad y para Guanajuato los grupos más conocidos pues son colióptera, lepidóptera y yodonata y para los agroecosistemas, generalmente asociándolos con especies que denominamos plagas, son coliópteras, hemipteras, homópteras, lepidóptera y ortópteras. ¿Por qué son los que más se conocen? Pues porque son los que de alguna manera tienen alguna relación con la producción de alimentos vegetales en el estado y aún así se siguen desconociendo todavía la cantidad de especies y algunos este ¿cómo se llama? Relaciones que se presentan entre los diferentes grupos funcionales que tenemos de insectos. Entonces, se está trabajando también en esta parte. La que sigue, por favor. Aquí, ya específicamente para los anfibios y los reptiles, si bien sabemos que son dos taxones independientes, estos presentan características similares en su fisiología, en su comportamiento y en su ecología. Por ello es que los estudiamos de manera conjunta. Fisiológicamente, pues sabemos que los anfibios y los reptiles son organismos que son, ¿cómo se llama? ectotérmicos. Es decir, que no pueden regular su temperatura corporal que requieren de algún medio para obtener esa energía, ya sea por una estrategia elotérmica o tecmotérmica. En el caso de la elotérmica, bueno, pues es una cuestión relacionada con la acidencia de la luz solar directamente sobre el organismo y la tecmoterma, pues es asimilar el calor a partir de un cuerpo, en este caso una roca, generalmente. El comportamiento, bueno, pues tienen comportamientos ecológicos muy similares porque muchas veces tenemos especies diurnas, especies nocturnas también, en ambos casos también tenemos crepusculares y en el caso de psicología, bueno, pues comparten muchas veces muchos microhábitats o hábitats y otras características y reproductivamente pues tenemos especies ovíparas y vivíparas la que sigue por favor bueno, culturalmente hablando los anfibios y los reptiles forman parte de los mitos y leyendas y tradiciones de muchos pueblos de México en ese sentido bueno, una de las disciplinas que se encarga de este estudio es la enerpetología y bueno, en ese sentido bueno, pues hay muchas leyendas acerca de los anfibios y los reptiles y en el caso de los reptiles de las serpientes es muy conocida la leyenda o el mito de la serpiente sencuate o la alicante que es una especie que prácticamente toda la zona centro del país y centro norte de México pues la conocemos en la que se dice como ustedes ven aquí la imagen de la que la serpiente mama el seno de la señora para tomar la leche y le da la cola al niño para que el niño no llore, ¿no? Obviamente pues esto es parte del folclore mexicano de las tradiciones folk pero realmente no es algo que sea verdad es una percepción con mucha imaginación y obviamente pues no la serpiente en primer lugar no tiene su estructura mandibular anatómicamente pues no no es está diseñada para ese objetivo no beben leche los serpientes no son mamíferos y obviamente pues tampoco le va a dar la cola al niño ¿verdad? para que lo calle ese es un mito y yo creo que este mito viene mucho de que cuando están algunos animales de granja como son los chivos los borregos o las vacas van pasando están pastando muchas veces las serpientes salen a tomar el sol y en ese momento a lo mejor alguna pisada de algún animal de estos algún campesino vio eso y lo relacionó por ejemplo con con esto que pasa por ejemplo con las personas con las mujeres ¿no? entonces obviamente las serpientes pues van a tratar de defenderse de atacar y yo creo que muchas de las veces ni siquiera alcanzarán las ubres de una vaca ¿no? ni siquiera serán las malas patas pero bueno es parte de la tradición y ese tipo de tradiciones pues a la vez también son negativas ¿por qué? porque eso ha ocasionado un grado de persecución muy importante para las serpientes ¿no? principalmente son los son los entre los reptiles son los animales más temidos y hay especies que son muy benéficas para los para los seres humanos en cuanto a las actividades que se llevan a cabo en el caso de de las cuestiones económicas y sociales pues son parte de los usos de las costumbres ya sea en el caso de las serpientes pues se venden como mascotas o se les caza para comerse lo que es la carne se utiliza la piel en la vista peletera y muchas veces bueno simplemente pues se les mata nada más sin alguna razón lo que yo he visto en varios estados de la república es que que se les mata y se les y se les prepara para comer o para algunos remedios incluso contra el cáncer ¿no? entonces es parte de la tradición de esa tradición que aunque es rica para México también es negativa y yo creo que nosotros debemos ir desmitificando ese tipo de creencias y la manera para llevar a cabo ello pues es la difusión de la ciencia no hay mejor arma para nosotros que la difusión de la ciencia mientras más personas conozcan nuestro trabajo y lo podamos difundir de la manera más sencilla para ellos es mejor en el caso de los ajolotes los anfibios bueno pues tenemos aquí que se venden jarabes para la tos entonces ahí está el jarabe para la tos que realmente pues tampoco se ha comprobado que pueda ocurrir una tos y eso pues a mí también lleva un grado de persecución yo recuerdo que hace años allá en Xochimilco cuando andaba yo ahí haciendo unos estudios en una parcela en las chinampas un día me invitaron a comer tamales de ajolote y yo no sabía qué eran de ajolote hasta después que me dijeron bueno el sabor no es muy malo pero bueno no sea la fecha pues ya no se puede hacer eso porque las poblaciones han disminuido bastante entonces el problema que se enfrenta Xochimilco es muy grave en una relación de contaminación ahora sí que es imprecedente y yo pienso que desde el punto de vista muy particular que las poblaciones de ajolotes en Xochimilco muy difícilmente puedan sobrevivir las condiciones naturales de los cuerpos de agua están muy este muy muy cambiadas muy alteradas y eso no puede ser permisible para la vida de los ajolotes y otras especies que también están asociadas también incluso plantas acuáticas la que sigue por favor bueno en cuanto a algunos de los usos que yo he podido detectar este pues han sido el medicinal el gastronómico como mascota y en otros casos como ningún uso ¿no? he sentido este conocimiento que muchos pueblos tienen pues este ya es muy importante porque ellos pueden de alguna manera conocer o distinguir a las especies simplemente por su morfología su color su textura incluso también por esos colores pueden distinguirse la especie es peligrosa o no es peligrosa ¿no? y bueno eso es parte del conocimiento de muchos pueblos que tenemos aquí en México la que sigue por favor y bueno ecológicamente pues son parte de complejas cadenas tróficas son también organismos claves indicadores del buen estado de salud de los ecosistemas en el caso de las puestas por ejemplo de anfibios que tenemos en los cuerpos de agua obviamente el no tener presentes esas puestas nos está dando un indicativo de tal cosa está sucediendo o tener especies que se consideran como indicadoras de perturbación como algunas especies por ejemplo de rana de las lo que son las litobates se les ha considerado como indicadoras de perturbación y bueno también tenemos especies introducidas ¿no? como la rana toro que es una rana que de alguna manera pues se trabaja en México con fines gastronómicos y en las granjas de ranas se les escaparon algunas de ellas obviamente empezaron a tener contacto en los ecosistemas nativos de México y en algunos sitios fueron desplazando a las especies nativas que son más pequeñitas es como si comparara una ranita neovolcánica con una rana toro como si comparamos a un David contra un goleano entonces en ese sentido bueno pues la competencia que puedan tener obviamente pues hay un desplazamiento en ese sentido la que sigue por favor evolutivamente hablando pues los los reptiles y los anfillos son buenos modelos de estudio en historias de vida para el límite de especies para propuestas o aspectos de especiación de desarrollo en el mismo diversidad y distribución aquí lo que les estoy presentando es una imagen de esos límites de especies que muchas veces los sistemáticos se trabajan mucho en definir cuando nombramos una nueva especie cuando decimos que una especie ha especiado en ese sentido bueno pues aquí tenemos este un ejemplo muy concreto que es el complejo solopurus grámicos que está formado por siete ocho razas cromosómicas o siete especies morfológicas y eso es importante porque cuando nosotros nos vamos a la norma mexicana que es la que nos rige la 059 muchas veces vemos en listadas especies y muchas veces no sabemos si es una especie o es un complejo o es una subespecie ¿no? pues en el caso de solopurus grámicos aparece en la norma mexicana 059 como una especie amenazada y bueno cuando hablamos de la especie de solopurus grámicos yo me pregunto ¿a cuál de las ocho razas cromosómicas te refieres de solopurus grámicos? entonces lo que tenemos que hacer es también reevaluar un poco actualizar nuevamente nuestra norma 059 porque yo creo que ya requiere una actualización entonces en ese sentido bueno los temas de sistemática o de biología evolutiva son importantes en ese sentido ¿no? para tratar de reorganizar los taxones y definir bien las especies precisamente para que nosotros tengamos esa definición y posteriormente podremos nosotros hablar de programas de manejo de estrategias de conservación o preservación de especies la que sigue por favor gracias y bueno pues biológicamente pues ya hablamos que México es un país mega diverso para el mundo pues se reconocen más de 9000 especies de afilios y reptiles para 2014 se tendrán para México 1296 especies pero como les comenté al principio de acuerdo a petología mexicana 2021 se han escrito nuevas especies para México 66 especies nuevas para México y en ese sentido estamos incrementando a 1362 especies ese sentido bueno pues vamos a ver que esto puede ir cambiando con el tiempo y obviamente tenemos una mayor cantidad de reptiles que dan figios para México ello también tiene que ver con las cuestiones conductuales con los requerimientos que tienen los anfibios que no son los mismos que tienen los reptiles recordemos que los anfibios son organismos que están asociados fuertemente al ambiente hídrico al ambiente húmedo y los serpientes pues tienen esa mayor plasticidad para poder abarcar o presentarse en diferentes gradientes no solamente latitudinales sino también latitudinales y sobre todo a estar en una mayor cantidad de ecosistemas desde los desiertos hasta las salvas tropicales la que sigue por favor entonces en ese sentido vamos a ver que Guanajuato se presenta como un estado de alta vocación agrícola industrial y comercial sin embargo es uno de los estados del país que presenta uno de los mayores índices de perturbación y pérdida de cobertura vegetal nativa aquí tenemos algunas imágenes tenemos a Salvatierra que es una zona agrícola el varal que es una zona de bosques ahí arribita de lo que es la capital del estado de Guanajuato aquí estamos viendo una imagen que es una zona que bueno pues está deforestada por el uso de la por eso es que se le da de madera y de carbón y obviamente aquí una imagen de la ciudad de Salamanca bueno no es la ciudad de Salamanca pero este es algo muy parecido a lo que usaba aquí en Salamanca no es una ciudad muy contaminada también la que sigue por favor entonces aquí en Guanajuato nosotros podemos observar las actividades económicas que se desarrollan en el estado para la zona centro donde ustedes pueden ver esta línea marcada en este con negro es prácticamente lo que es el corredor este industrial que tenemos que va desde la ciudad de Querétaro hasta León prácticamente pues divide el estado en dos partes y eso es este es la zona que presenta los mayores asentamientos humanos para empezar la otra bueno se desarrolla una gran cantidad de empresas de industria en esa zona hay los aprovechamientos forestales la mancha urbana pues ha crecido en esa zona a diferencia de la zona hacia la Sierra Gorda que presenta los índices poblacionales más bajos para el estado y algunas partes por ejemplo todavía muy rurales de lo que es la zona sureste perdón sureste y sureste del estado de Guanajuato entonces en ese sentido pues esa esa círculo ustedes también en amarillo pues es donde se presenta esa problemática ¿no? y obviamente también en esa zona tenemos algunas áreas naturales protegidas en cuanto a la zona sur bueno pues hay una actividad agrícola de preferencia una acuacultura incipiente pesca también es incipiente no es muy no está muy desarrollada esa industria en Guanajuato el comercio es una zona comercial y la población aunque ha ido se ha ido incrementando no puede compararse con la zona centro del estado y hasta la zona en rojo es lo que es la zona de la Sierra Gorda bueno obviamente ahí las actividades son de otro tipo está la una minería que ya no existe hay actividades agrícolas y este realmente no 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 hay no hay muchas actividades económicas en la zona más que el comercio la que sigue por favor en ese sentido pues ese acomodo de las actividades en Guanajuato y de los diferentes este presiones que se tienen pues obviamente sí pueden repercutir en los patrones de riqueza y distribución de los anfisos y los retornos para el estado lo que se ha visto es que si tenemos una mayor cantidad de especies de reptiles en contraste con las especies de anfibios la que sigue por favor aquí lo que les decía las cifras para anfibios y reptiles para Guanajuato pues han ido variando poco a poco tenemos aquí este algunos trabajos que se han hecho aquí me faltó poner otros más ya no los pude poner discúlpenme pero bueno tenemos aquí este el trabajo de este reinoso en 2012 que da una cifra de 112 especies y bueno este es el otro ahí tengo los datos que no he publicado que es que vamos a esperar publicar este año ojalá se pueda hacer y tenemos un trabajo sobre de una tesis de masteria en el 2012 que ellos estiman 126 especies para el estado de Guanajuato sin embargo aquí lo que hay que resaltar es que esas esas cifras de las especies fueron hechas a partir de modelos de distribución potencial que nos dan una aproximación un panorama de lo que podríamos tener en Guanajuato sin embargo lo que tendríamos que hacer para poder confirmar esto es ir a las zonas limitrofes donde se registran los donde potencialmente pueden estar los registros entonces tenemos que confirmar esa información también y algunas de esas especies solamente no se encuentran tampoco en Guanajuato se encuentran en los estados colindantes entonces yo pienso que esos son los algunos de los de los factores que lograron que se incrementara la cantidad de especies para Guanajuato la que sigue por favor bueno entonces tenemos aquí que la que la que la que la que la que la en Guanajuato se distribuye o se conoce preferentemente en tres zonas uno lo que es la zona de de la sierra gorda el área natural protegida la sierra gorda en los municipios de San Luis Puerto perdón de San Luis de la Paz Victoria y de de Jichú y es a las lo que es la sierra de Santa Rosa y en algunas porciones de la sierra sur perdón de la zona sur que en los que se ha trabajado en Yuriria y en otras áreas naturales protegidas y en lo que son municipios agrícolas pero no hay mucha información todavía al respecto entonces esos colores que ustedes ven más oscuros es donde se tienen los mayores registros para el petrofón en Guanajuato la que sigue en cuanto a los anfibios pues vamos a ver que que hay este muchas zonas del estado que aún se desconoce lo que ustedes ven esas líneas en rojo son esos sitios que aún se desconoce en que tenemos aquí en el estado en el caso de la de la zona de la sierra de de Santa Rosa es la zona creo que más conocida lo que se ha trabajado más lo que está en la cercanía con la capital del estado de Guanajuato para la sierra gorda ahí se tienen datos pero parece también puede haber un sobremuestreo de estas especies entonces lo que se tiene que hacer es hacer un barrido completamente para el estado para poder ver qué es lo que tenemos la que sigue por favor en reptiles sucede un fenómeno el anterior sucede un fenómeno similar vamos a ver que que las zonas que coinciden con la de mayor asentamientos humanos las actividades agrícolas industriales zonas que también se desconoce qué está pasando con los reptiles entonces hay un submuestreo todavía ahí está sesgado hacia la zona este sur o este suroeste del estado hay un desconocimiento no se ha trabajado mucho en ese aspecto y hacia la zona de Sierra Gorda nuevamente también considero que hay un sobremuestreo está sobreestimado las especies que se tienen para el estado la que sigue por favor entonces en ese sentido bueno pues vamos a ver que los estudios que se han hecho aquí en Guanajuato pues refieren a que hay una mayor cantidad de especies en ambientes conservados con respecto a los antropizados la que sigue existen trabajos no solamente aquí en Guanajuato bueno para Guanajuato sino para los estados de la república en los que ellos han encontrado que podría ser distinto el panorama que indican lo contrario se han trabajado en algunas zonas de cultivo principalmente en Oaxaca en Veracruz y en Hidalgo y este se han encontrado que esos estudios tienen un un este han encontrado un patrón consistente en que las esas zonas de cultivo también podrían ser muy ricas en cuanto a especies se refieren a anfibios y reptiles la que sigue por favor en ese sentido bueno pues yo me pregunté si son más diversos los ambientes conservados que los antropizados en este caso a los agroecosistemas y la segunda pregunta que me he llevado a cabo y que he estado tratando de responder en los últimos años es si los agroecosistemas se representan entonces como sitios de refugio y alimentación para los anfibios y los reptiles entonces a partir de esas dos premisas de esas dos preguntas es que se han desarrollado o estado desarrollando algunos trabajos la que sigue por favor sobre el tema ¿no? en el sentido que les voy a presentar un caso de estudio aquí se hizo un trabajo que se publicó en una revista que se llama Tropical Conservation Science en el 2019 en la que se hacía una comparación sobre los anfibios la diversidad de anfibios y reptiles entre un ambiente perturbado y uno conservado en aquí y en Salvatierra Guanajuato pues aquí comparamos dos localidades aquí también lo importante que cabe destacar es que se hicieron bajo dos modelos de sistemas de producción un sistema de riego y un sistema de temporal y bueno obviamente también analizamos en ambos las zonas de cultivo fueron maíz pero también analizamos lo que fueron los manchones de vegetación nativa de selva tropical caducifolia la que sigue por favor bueno el objetivo de este trabajo fue comparar la composición de especies entre ambos sitios evaluar la diversidad taxonómica entre los sitios y conocer el estado de riesgo de las especies la que sigue por favor bueno aquí lo que encontramos es que en ambas localidades de estudio lo que fueron los sitios de los cultivos o los agrocosistemas contrario a lo que se pensaría tuvieron una mayor cantidad de especies una mayor cantidad de especies y esa mayor cantidad de especies se vio reflejada principalmente en el grupo de las serpientes uno de los motivos que yo creo que sucedió esto es porque pueden ser zonas de refugio y de alimentación para las serpientes vimos hay una gran diversidad de especies pero las abundancias son bajas entonces podríamos pensar que son organismos que son visitantes ocasionales o solamente pasan algunas temporadas principalmente los ambientes este este de de temporal cuando hay lluvia suficiente o las condiciones les permiten pero bueno yo nunca he visto ahí puestas de huevecillos perdón de huevos de serpiente en el caso de los otros grupos de los de los anfibios pues la cantidad de especies es muy baja para la zona de Salvatierra cuatro especies hasta el momento se han podido identificar y de estas obviamente pues la más este la más común fueron las las ranas de la las las ranitas la la que le llaman la de la arenera o la de río y la ranita verde de orfitas arenícólder y de orfitas exímil las otras ranas es muy difícil de verlas y en el caso de los sapos pues yo no he encontrado hasta el momento aquí en la región de Salvatierra este este sapos ¿no? vamos a ver aquí que los que el contraste que tenemos es que las zonas de cultivo pues pueden detener una mayor cantidad de especies en comparación con las zonas conservadas aunque obviamente no se hizo un un estudio para ver realmente el estado de conservación de los de los de los de los manchones de selva baja pero bueno este tratamos de seleccionar aquellos que se vieran conservados y que no tuvieran ningún impacto este por actividades humanas la que sigue por favor pues aquí estamos viendo por ejemplo los 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 números de especies y en ambos casos en la gráfica en ambas localidades pues vamos a ver que los que los sitios de cultivo presentaron una mayor cantidad de especies la que sigue por favor aquí sucede lo mismo en este análisis de diversidad taxonómica encontramos una mayor cantidad de diversidad taxonómica en las zonas este ¿cómo se llama? este de los cultivos en comparación con las zonas este de selva conservada la que sigue por favor como les decía aquí vamos a ver que la mayor cantidad de especies pues fueron las serpientes y también las lagartijas en el caso de las lagartijas estas sí presentaron grandes abundancias a diferencia de las serpientes ¿no? que no presentan grandes cantidades se puede tener uno o dos individuos nada más la que presentó una mayor cantidad de individuos fue una serpiente que se llama Tamophis melanogaster que está muy asociada a los cuerpos de agua aquí en la zona entonces fue la que se presentó más abundante pero de ahí en fuera las demás especies se presentaron de uno o dos organismos tres organismos sale mucho la que sigue por favor bueno las conclusiones que se llegó en ese trabajo es que en Uribe se presentó una mayor diversidad taxonómica en comparación con San Nicolás de los Agustinos lo que está relacionado con los sistemas de producción es decir en ese sentido nosotros pensamos que los sistemas de producción son importantes porque ellos van a dirigir de alguna manera las condiciones adecuadas para que puedan llegar las especies por alimento o por refugio en ambas localidades las zonas de cultivo los agroecosistemas presentaron una mayor cantidad de especies en ese sentido bueno pues todas presentan pocas abundancias siendo las serpientes las más representativas la que sigue por favor nosotros también aquí utilizamos una medida que no la mencioné perdón el EBS es un índice de sensibilidad ambiental que nos da una valoración del estado actual de las especies en una hasta un corto plazo de tiempo y aunque no es una norma como tal es una herramienta útil para la toma de decisiones que se pueden llevar a cabo en los programas de manejo y de conservación para especies entonces este EBS esta medida nos dio una mayor cantidad de especies que pueden estar en riesgo en comparación con la doble mexicana o con la lista roja entonces aquí nosotros encontramos que especies como las tortugas aunque solamente se presentaron dos especies estas están también tienen un alto riesgo en la zona aquí es importante comentar lo siguiente las tortugas aquí en aquí en Salvatierra se utilizan como mascota y en muchas ocasiones también se utilizan como alimento muchas personas aún se las comen y eso es uno de los problemas que tenemos más a eso añadimos la problemática de la contaminación de los cuerpos de agua recordemos que Salvatierra es una zona agrícola en la que se aplican insecticidas y fertilizantes químicos que se han estado se ha estado viendo que si tienen un efecto negativo sobre los sobre los organismos otras serpientes como Conopsis lineata una serpiente muy pequeñita lo que es la famosa chirrionera la falsa coralillo también fueron de las especies que presentaron los valores mayores de riesgo para la zona y las ranas también obviamente en el caso de la ranita Eximius pues si se presentó una gran cantidad de estas pero también son las que también están más predeterminadas al tráfico que se hace porque se les captura tenerlas como mascotas en las casas la que sigue por favor ese trabajo si lo comparamos con otros estudios que se han hecho para Guanajuato bueno pues encontramos que 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 si se han dado de alguna manera trabajos y que de alguna manera los los estudios pues son este presentan un patrón en el caso de los ambientes conservados se ha encontrado que estos si pueden tener una mayor cantidad de especies en comparación con otros ambientes aunque obviamente también tenemos que considerar las dimensiones de las áreas de trabajo la que sigue por favor entonces en ese sentido voy a concluir con esto los agrocosistemas pueden vislumbrarse como ambientes más estables y como centros de refugio y alimentación a lo que yo he denominado como un nicho colchón de diversidad para las especies que en ellos ocurren pero son efímeros e inciden sobre los valores de abundancia y composición de las comunidades de anfibios y reptiles la que sigue por favor aquí lo del famoso nicho colchón bueno lo que se ha visto en ese sentido es que que los patrones de riqueza y la diversidad de especies pueden variar entre un sistema de producción a otro es decir los sistemas de temporal obviamente van a tener un menor flujo migratorio de especies de anfibios y reptiles y en el caso de los ambientes por ejemplo de los sistemas de riego estos van a tener un alto flujo migratorio ¿por qué? porque vamos a ver que en el caso de los ambientes de riego una vez pasada la temporada de lluvias son zonas idóneas para que puedan estar desplazándose de las especies para obtener alimento y refugio en ese sentido entonces en ese caso bueno pues este en el caso de los ambientes conservados como es la selva van a presentar ¿por qué? perdón ¿me escuchan? sí Oscar adelante parece que tuvimos algún problema de conectividad con el doctor Adrián vamos a esperar un momento para ver si se puede volver a conectar para las conclusiones y vamos a esperar un momento al doctor Adrián que se pueda conectar perdón creo que ya es que se me fue la conexión perdón sí no te preocupes si te escuchamos bien Adrián adelante voy a si me puedes poner la presentación y voy de nuevo a compartirte un momento ok aquí nos quedamos disculpen puedes cambiar la que sigue por favor Oscar muy bien entonces el sentido bueno que pasa aquí tenemos lo siguiente tenemos que durante la temporada de lluvias y secas la selva tropical se comporta de una manera muy distinta ¿no? en cuanto a su composición de especies que tiene en el caso de los sistemas este de producción de riego obviamente pues vamos a tener este visitantes estacionales solamente ¿no? ¿cuándo va a ser esa visita en el caso de los sistemas de temporal pues va a ser paralela a la de las lluvias donde vamos a tener un intercambio de especies de anfibios y reptiles en ambos zonas pero va a ser un flujo muy débil obviamente la diversidad de especies que encontremos en los sistemas de temporal pues va a ser muy baja sin embargo en la temporada de secas en los sistemas este de riego se va a incrementar el flujo migratorio de las zonas secas de las selvas secas hacia las zonas de riego obviamente eso va a incrementar la diversidad de especies que potencialmente nosotros vamos a encontrar en esos este agroecosistemas la que sigue por favor bueno ¿cuáles son los principales problemas que enfrenta la petafona en Salvatierra? una de ellas es la es la deforestación la contaminación el tráfico de especies las tradiciones y costumbres esos son algunos de los problemas que se pueden enfrentar aquí en lo que es Salvatierra la que sigue por favor el cambio climático es algo que todos sabemos que ha estado impactando sobre las poblaciones de anfibios y reptiles y ese cambio ha ocasionado cambios en los patrones en los regímenes climáticos en los patrones de lluvia de humedad y eso ha también de alguna manera disparado el surgimiento de agentes patógenos principalmente bacterias virus y hongos que de alguna manera han podido o han llevado a cabo el declive o la mortandad masiva de especies no solamente de anfibios de ranas o de salamandras sino también de reptiles actualmente también los reptiles han estado sufriendo esos estragos del cambio climático y tiene que ver mucho también con las cuestiones de temperatura cabe recordar que en el caso de los bueno los reptiles obviamente la determinación del sexo tiene que ver con los factores de temperatura la que sigue por favor entonces en ese sentido pues vamos a ver que tanto anfibios como reptiles son grupos vulnerables y condenados a la extinción aunque suene un poquito catastrófico es es algo que que está corriendo ¿no? la que sigue por favor a esto se añade también la pérdida de la cobertura vegetal nativa y la modificación del entorno ya lo vimos aquí los agroecosistemas las zonas ganaderas asentamientos humanos etcétera son muchos los 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 factores que están contribuyendo a esa a esa disminución de los de los anfibios y los reptiles la que sigue por favor lo que habíamos mencionado también la percepción equivocada de la realidad o sea la la cosmovisión que se tiene acerca de estos ¿no? les voy a comentar rápido en el caso de esta serpiente que está aquí es una serpiente la que tiene el señor la anterior esa ese señor está tiene en la mano una serpiente una serpiente de cascabel una crótalos molosos esa serpiente por lo que me cuentan quien tomó la fotografía es una serpiente ya se había ido la serpiente la vieron y se fueron entonces este señor regresó y la mató y bueno pues la quiso para la fotografía nada más entonces esa es la percepción que se tiene como un como un trofeo el hecho de matar a un animal simplemente pues por matarlo muchos tienen la idea de que las serpientes están esperándonos para para atacarnos para mordernos que nos van a corretear que nos matan con la mirada etcétera lo que sí es cierto es que sí tenemos especies peligrosas o potencialmente peligrosas para la salud humana como son la micrurus la coralillo y las cascabeles las especies que tenemos aquí para Guanajuato la que sigue por favor y que pues de alguna manera pues se han estado cazando también otras especies de serpientes que no tienen nada que ver con estas que aunque tienen ese potencial de ser de su capacidad de poder ser letales por el veneno que están transmitiendo la toxina obviamente su función ecológica es otra no es simplemente el hecho de quién atacar a las personas ¿qué es lo que hemos estado trabajando aquí en Salvatierra para cambiar esa percepción negativa que se tiene de los anfibios y los reptiles principalmente los reptiles pues hemos estado trabajando monitoreos de campo de 2015 a la fecha con grupos de estudiantes y colaboradores tanto nacionales como internacionales la que sigue eso nos ha llevado a registrar especies tanto de serpientes lagartijas y anfibios el 80% de los reptiles que tenemos son de serpientes entonces Salvatierra y Guanajuato por lo que se tienen los últimos datos son es un estado con una gran cantidad de especies de serpientes la que sigue por favor ok hasta el momento para Salvatierra tenemos 27 especies de estas 4 son de anfibios y 23 son de reptiles la anterior por favor tenemos aquí especies como les comenté potencialmente peligrosas la serpiente de cascabel y la coralillo obviamente por esas cuestiones de los estigmas tenemos a la falsa coralillo que se le da mucha persecución aquí en la zona y se le mata ¿no? la que sigue por favor al confundirla con la coralillo otras especies que también tenemos aquí que son inofensivas es la famosa limpiacampos la sencuate y la anterior por favor la famosa hocico de puerco que es una especie que se piensa aquí en la región que es la cría de la cascabel pero que no tiene el cascabel y la chirrionera también se dice de esa especie que pega con la cola como que latiguea y causa heridas ¿no? entonces una vez que esas heridas sanan si vuelve a pasar otra vez la serpiente aquí la gente piensa que se vuelve a abrir otra vez la herida entonces son cuestiones de los mitos y las leyendas que se tienen acerca de estas ¿no? y por eso también es la persecución que se les tiene por esos mitos ¿no? que aunque son ricos culturalmente hablando en las tradiciones de los mexicanos son negativas por la percepción que se les tiene la que sigue por favor otras especies que tenemos aquí son en cuanto a anfibios pues son estas están aquí y lagartijas tenemos este tortugas lagartijas etcétera ¿no? aquí este es un video que les iba a pasar si lo puedes pasar rápido nada más es este la que sigue por favor pásalo ese no es una exposición que no lo pongas nada más este es lo que se ha hecho en cuanto a la difusión es ese tipo de exposiciones que se han hecho para estudiantes principalmente de secundaria y de preparatoria aquí tenemos exposiciones que se han hecho aquí en las instalaciones del tecnológico y han servido de mucho porque gracias a esto se ha cambiado mucho la visión de los muchachos muchos de ellos son hijos de productores de agricultores y que al presentar ese tipo de exposiciones o de información su visión ha cambiado ha sido más positiva entonces si ha habido un aspecto negativo de una apropiación de ese conocimiento y de una mejor de una conservación de sus propios recursos la que sigue por favor puedes cambiar la que sigue ok aquí les comentaba la expo también es el público general se tiene esta exposición esa fue para todo público aquí se acercaban también los niños se acercaban los padres de familia nos preguntaban nosotros dábamos respuesta incluso hicimos aquí algunos algunos anfibios reptiles de plastilina que los niños podían estar tocando tenemos libros tenemos también hay organismo entonces eso nos ha ayudado mucho para la difusión de la ciencia y creo que eso también ayuda mucho a la conservación la que sigue por favor aquí hay pláticas con los agricultores uno de los de los grupos con los que podemos aprender muchísimo y que tienen mucho conocimiento de esto son los propios agricultores pero contradictoriamente también hay muchos estigmas hay muchas percepciones que con el tiempo hemos ido cambiando es una tarea difícil pero no es imposible de llevar a cabo ellos son nuestra fuente también de información primaria con ellos siempre nos acercamos y hablamos de ese tipo de temas entonces muchos de ellos están conscientes de la situación y tratan también de apoyarnos en esto aquí estamos haciendo entrega de un libro de una guía precisamente eso fue allá en Chalcoazul en la Sierra Gorda y se hizo esa donación de libros a los agricultores la que sigue por favor perdón Adrián por ahí se sigue escuchando en el fondo el video pero no supe no sé si lo no me escuchas a mí si si te escucho solamente quería preguntar si si no se escuchaban ambos ya creo que ya se detuvo no yo bueno yo no escucho nada sí y ya y Adrián adelante adelante Adrián la que sigue por favor un ejemplo de ellos ahí está bueno otra de las de lo que hemos hecho es este en los congresos participar y expandir los trabajos que se han ido desarrollando con estudiantes de a nivel de licenciatura que han estado muy activos en esta este y en esta dinámica de los de sus trabajos de tesis en los congresos que son este plataformas muy importantes para dar a conocer los trabajos que se hacen o que se llevan a cabo entre todos los los pares académicos y que es lo que estamos trabajando para difundir nuestro trabajo a un nivel pues más académico propiamente dicho la que sigue por favor esas actividades pues han sido muy positivas y en la preservación y estrategias de conservación para los anfibios y reptiles porque se tiene mayor conocimiento de la protafauna hay una mayor concientización y empatías a los anfibios y los reptiles es una alternativa también que no se ha explorado su uso como controladores biológicos en el caso de las lagartijas pues los análisis de dieta de contenido estomacal pues han demostrado que el 90% de sus presas son insectos y dentro de esos insectos estos consumen una gran cantidad de coleopteros que también son especies algunos de ellos son especies como se llama herbívoras que se pueden considerar potencialmente plagas en el caso de las serpientes bueno sabemos que son grandes consumidoras de roedores pues es un ecosistema un agrocosistema con serpientes puede ser un ecosistema libre de roedores servicios ecosistemáticos como dispersores de semilla en algunos casos hay especies que presentan dietas omnívoras como algunas del grupo de los oloporinos que también tenemos presentes aquí que pueden ser también dispersoras de semillas la que sigue por favor aquí nada más este rápido es una serpiente esta es una cencuate una alicante les quiero contar rápido esto este fue de este es un video pero no lo voy a pasar ya pasé la presentación ahí ustedes lo pueden ver después luego por el tiempo no estén a tiempo o no pero bueno el caso es que este video lo tomó un muchacho que fue alumno aquí de la carrera de innovación agrícola sustentable él en un principio era de los de los chicos que vieron una serpiente y obviamente pues la mataban ¿no? o les daba miedo y tras estar con él trabajando enseñándole que eran los ancillos realmente los reptiles su visión fue cambiando entonces en el sentido lo que hizo con esta serpiente fue que la vio tomó el video y dejó que se fuera entonces es a lo que voy que si se que si nosotros difundimos el conocimiento va a tener un impacto directo sobre las personas la que sigue por favor y bueno pues yo solamente les quiero para concluir esto es que sube una invitación a publicar en la revista herpetológica mexicana y en la revista latinoamericana de herpetología que son dos plataformas para que todos aquellos que quieran difundir sus trabajos relacionados con la herpetología lo pueden llevar a cabo en esta revista y nada más la que sigue por favor bueno será todo gracias por su atención y me despido con esta frase no se puede conservar lo que no se conoce ahí está mi correo electrónico por si ustedes quisieran contactarme o o hacer después algún tipo de contacto adelante pues muchas gracias Oscar muchas gracias al colegio por la invitación si tienen preguntas pues con todo gusto estoy para poderles dar la respuesta muchas gracias doctor Adrián vamos a a ver este si tenemos alguna alguna pregunta vía Facebook si claro yo bueno personalmente bueno pues me ha tocado un poco trabajar más allá en Guanajuato Adrián y conociendo esta dinámica que ha seguido el estado de que los ambientes originales son transformados en ambientes agrícolas y luego estos ambientes agrícolas ahora están siendo transformados a áreas urbanizadas ¿no? ¿qué esperaríamos en el caso de la herpetofauna en un futuro pues en esta digamos en esta carrera por por este por generar fraccionamientos y áreas campestres Adrián? yo obviamente este al ritmo que estamos yendo aquí en Guanajuato si seguimos así obviamente vamos a tener una pérdida importante de especies para para el estado te digo esto porque en el caso de las áreas naturales protegidas sabes que yo he trabajado mucho en las musas ahí es una área natural protegida es una área en la que supuestamente debe haber restricciones en las que los impactos deben ser menores sobre las poblaciones pero yo el caso específico que te puedo comentar es el de incilius occidentalis ahí en el área cuando yo conocí el área natural en 2011 pues yo encontré todavía una cantidad de de individuos de la población todavía bastante óptima digo óptima porque no tengo datos así curiosos para decirte o poder comparar entre un año y otro por lo que puedo decirte que de ese año hasta la fecha 2021 yo ya no volví a encontrar ejemplares el primer año encontré ese un conteo de alrededor de de unos 20 25 ejemplares entonces estoy haciendo un monitoreo ahí y pues realmente no encontré más y en fechas posteriores yo no volví a encontrar ningún incidios ahí entonces si eso sucede en un ambiente entre comillas conservado con condiciones más óptimas para los anfibios imagínate lo que sucede entonces un ambiente perturbado antropizado donde se va a perder toda la cobertura vegetal donde se va a contaminar más los cuerpos de agua solamente y el panorama a este ritmo no solamente yo pienso que no solamente en Guanajuato sino en todo el centro del país prácticamente va a empezar a haber una desaparición de especies de poblaciones quizá en las zonas conservadas en las zonas más núcleos de algunas áreas naturales protegidas si se va a mantener esa diversidad al momento que no se empiezan a afectar también las zonas de vegetación verdad o la cobertura vegetal pero yo pienso que el panorama pues no quiero ser catastrófico pero yo considero que no pinta muy bien para los anfibios y los reptiles no solamente para los anfibios y los reptiles para muchas especies que hay aquí aves mamíferos etcétera entonces yo pienso que no el panorama no es alentador dadas las demandas de las presiones humanas muy bien muchas gracias tenemos otras preguntas aquí en la maestra María de Lourdes te felicita te agradece por la información y comenta respecto que hay error en la identificación de algunas especies que tienen registradas en Guanajuato ¿qué acciones se están tomando doctor Adrián? mira aquí lo que comentaba yo que uno de los problemas que se tiene aquí en Guanajuato es que yo no bueno yo no sé yo ya te he preguntado con muchos colegas serpetólogos y realmente muchos de ellos no están interesados en trabajar en Guanajuato son algunos que han hecho algunos estudios puntuales de algunos sitios de un mostreo de los mostreos y ya no entonces tampoco puedes hablar tú de de que tienes prácticamente generado todo el inventario listado para las para Guanajuato tú lo sabes Oscar tú has trabajado aquí en Guanajuato tú hiciste una labor muy importante aquí en el estado valga lo tengo que destacar hiciste un trabajo muy intenso no solamente con los fios y reptiles con aves y con mamíferos y creo que fuiste de los los datos reales en campo muchos los generaste tú obviamente este aquí lo que muchas veces nos puede pasar y también me ha pasado a mí es que que a veces nosotros no podemos determinar muy bien una especie entonces tenemos que confirmar esa especie muchas veces ya no por el método más amigable que es una fotografía me la llevo sino que tenemos que llevar el ejemplar muchas veces de eso y eso también es un problema porque caemos en esta cuestión de 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 estar este saqueando nosotros como biólogos las zonas de que tenemos ¿no? tenemos a los organismos entonces eso pues nos lleva a otra problemática muchas de las colectas que se hacen se hacen sin sin un permiso de colecto la otra es el problema de la identificación ese problema de identificación pues tiene que ver mucho también con la experiencia de la persona que está llevando a cabo el registro ejemplo la rana craugastor augusti es una rana que en estado adulto presenta una apariencia muy diferente a la cría o sea yo si las veo las dos yo no conozco de 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 ranas yo pensaría que son dos especies distintas y eso entonces ya me está llevando a tener dos datos de la misma especie y en ese sentido estoy cayendo en un error de identificación lo que yo podría hacer es tomar las fotografías del organismo y corroborar primero con datos de distribución ecológica geográfica y después corroborar con algún otro con un especialista en el grupo a ver si sí coinciden las características pero generalmente una fotografía muchas veces no es suficiente para eso se tiene que tener al ejemplar en ese sentido pues entra la polémica me llevo el organismo no me lo llevo tengo permiso me lo da no sé Semarnat Dirección de Vida Silvestre entonces una cuestión también de ética profesional y de conocimiento de las especies entonces ahí yo lo dejo mucho a dos cosas al conocimiento de quien está haciendo el registro y la otra de su ética profesional obviamente si estamos en un registro que está equivocado estamos subestimando o sobreestimando la cantidad real que tenemos después y eso nos lleva a cometer errores en el caso de los listados o los inventarios es lo que yo pienso no lo que yo considero muy bien muchas gracias doctor Adrián hay otra otros comentarios por aquí en el chat tenemos el maestro Martín Rodríguez te felicita por la presentación y las muestras de educación ambiental realizadas para transformar la visión humana hacia los anfibios y los reptiles gracias el maestro Acacio Oros también te felicita por tu ponencia muy ilustrativa y comenta que lamentablemente el uso de pesticidas para obtener mejores rendimientos productivos pues merman a la biodiversidad y sumado a esto se tiene la falta de conocimiento de la mayoría de los agricultores del no maltrato a los animales y a esto se le suma también el detenido de la fauna de los agropecuarios sí fíjate que en relación a ese tema es muy importante lo que yo he estado trabajando ahorita una de las líneas que tengo es precisamente eso me he dado cuenta que aquí en la zona se utiliza muchísimo químico y es muy difícil de erradicar esa esa práctica mira yo le he hecho encuestas con muchos agricultores y ellos están conscientes de que el uso de insecticidas o de fertilizantes químicos causan estragos pero aquí hay una cuestión es una cuestión de una inercia porque no se quiere cambiar a nuevas a este ya nuevos este componentes en este caso como los productos orgánicos utilizar por ejemplo algunos este este como se llama este sustancias como ajos cebollas repelentes que que no quiere la gente entonces aquí también hay un problema que es un problema de que muchas de las veces a los agricultores se les condiciona a los apoyos si utilizan ciertos fertilizantes o insecticidas entonces es una es una cuestión muy muy polémica una problemática y sobre todo es una cuestión cultural las nuevas generaciones de los muchachos digo aquí porque aquí la carrera es una carrera que se llama innovación agrícola sustentable las nuevas generaciones están tratando de cambiar esa visión sin embargo pues se topan contra pared porque muchos de ellos son hijos de productores y son productores que ya tienen en su chip están programados para el uso de químicos ¿no? que digo que saben que son letales pero ellos dicen es que si a mí me da resultados a corto plazo no hay problema lo que pasa después entonces muchas veces la bioremediación pues saldría más cara ¿no? y todavía no tenemos esa tecnología todavía no tenemos los recursos para llevar a cabo la bioremediación y luego en zonas tan extensas como Salvatierra que la agricultura posee la actividad principal es muy complicado entonces lo que ya están haciendo ahorita es este estamos trabajando con algunos análisis de calidad de nutrientes y grupos vindicadores y si efectivamente nos hemos dado cuenta que en un sistema como te digo un sistema de producción temporal y uno de riego los sistemas de riego tienen mucho mayor impacto que los de temporal porque se utiliza mayor tecnología se utilizan mayores cantidades por hectárea de insecticidas y fertilizantes químicos los agricultores de temporal generalmente no usan productos químicos es una diferencia muy importante ahí está la diferencia en el manejo de los sistemas de producción y también en quien lo está manejando muy bien sí claro que sí Adrián hay otro comentario de la bióloga Yadira Fabiola Estradacillas comenta actualmente cómo se encuentra el panorama para anfibios y reptiles en estos sitios que han sido transformados para cuestiones agrícolas sigue o seguirán siendo adecuados para estas especies mira aquí en el caso de los anfibios este no solamente aquí en la zona la zona sur del estado lo que yo he visto es que no solamente los sistemas agrícolas sino en los sistemas de conservados de selva la cantidad de especies de anfibios pues yo he visto que es muy baja Oscar no es muy alta la diversidad a comparación de los reptiles obviamente yo pienso que si seguimos con este impacto con el crecimiento de las extensiones de zonas agrícolas o zonas industriales obviamente sí va a tener un impacto directo sobre las poblaciones de anfibios recordemos que tenemos aquí el río Lerma y es uno de los ríos más más extensos pero también de los más contaminados ¿por qué? porque el río Lerma se extiende en toda esa zona de asentamientos humanos muy importantes que es el centro del país y pues aquí la contaminación cada vez es mayor aquí bueno tiene que entrar obviamente el gobierno tiene que también poner su parte pero también la ciudadanía porque muchas veces nosotros hemos visto que están los arroyos están los ríos y no hay ninguna medida sanitaria no hay un control pues sabemos que la gente las personas tiran los desechos ahí y lo hacen de manera consciente también sabiendo que están contaminando entonces yo pienso que los sitios para la reproducción de anfibios los cuerpos de agua los pocos componentes vegetales que sirven para que o están ahí para que algunos anfibios lleven a cabo la costa de los huevecillos pues están perdiendo entonces de seguir así esto como te comenté anteriormente yo creo que vamos a tener un problema muy fuerte de declinación de especies y deja de lado las enfermedades sino que simplemente los animales van a morir en un momento dado no van a tener la capacidad para poder tolerar esas grandes situaciones de contaminación bueno ¿quién lo podría hacer? en ese sentido entonces yo creo que el panorama y te digo no quiero ser ave de mala güero mucho menos pero tenemos que ser realistas en lo que está pasando y no solamente pasa en Guanajuato esto sucede en todo México lo que está sucediendo es un es un evento a manera de dominó que está ocurriendo en todo el país entonces no podemos hacer nada nosotros en el sentido de que podamos evitar la pérdida o lo podemos hacer pero es un trabajo muy largo muy algo que nosotros como biólogos muchas veces nos vemos un poco frustrados por todo esto que está sucediendo porque pues a veces nos confunde que nos dicen que somos ambientalistas ¿no? yo no soy ambientalista ¿no? o animalista como dicen muchas veces ¿no? entonces es una cuestión del trabajo que tenemos que hacer los biólogos pero muchas veces nos parece que estamos solos ¿no? tú lo has visto y los demás compañeros lo han visto estamos como que lidiando batallas pero hay que ser inteligentes y hay que unir fuerzas y de alguna manera si unimos esfuerzos yo pienso que se van a lograr cosas positivas para la diversidad ¿no? de este país muchas gracias Andrés maestro perdón Adrián maestro Andrés si gusta comentar dar alguna conclusión ya no hay más preguntas en en el chat o en Facebook doctor muy 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 interesante todo ese trabajo que usted hace consideramos que esta actividad que lleva desde hace ya muchos años ha tenido un efecto importante en las comunidades que están vinculadas a estos agroecosistemas y creo que desafortunadamente pues es lamentable ¿no? la actitud de la gestión ambiental pues a cargo de los gobiernos municipales y estatales para generar condiciones más más favorables para el trabajo de los especialistas en este campo me resulta sumamente interesante cómo destaca la importancia de esas especies asociadas a los agroecosistemas que pudiera pensarse se han alejado ¿no? yo creo que ese trabajo es importante porque pone en 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 el debate pues la exigencia para que las autoridades las comunidades valoren y puedan de manera conjuntar esas condiciones para que estas especies no desaparezcan por mi parte es todo le agradecemos infinitamente doctor su presencia aquí el día de hoy y pues nos sumamos a este trabajo el colegio de profesionales en ciencias biológicas y ambientales de Jalisco cuenta con un grupo de compañeros que estamos en disposición y apoyar estas tareas a la distancia no estamos alejados porque compartimos esas mismas preocupaciones que usted le agradecemos infinitamente su presencia y le felicitamos por ese arduo trabajo y esa labor que tiene por delante doctor muchas gracias muchas gracias a ustedes por la invitación Andrés las palabras y si es un trabajo arduo pero nosotros no debemos este debemos estar siempre ahí en la trinchera en el centro de batalla es nuestra labor más allá de generar papers para la comida académica que son muy buenos que no sirven para ciertos estímulos pero yo pienso que muchas veces una un trabajo de difusión tiene más impacto que un paper a la sociedad entonces puede haber compañeros que difieran conmigo pero desde mi punto de vista pues yo considero que la única manera de poder hacer preservación es la difusión de la ciencia nosotros como biólogos ecólogos ingenieros ambientales todos los que nos dedicamos a este tipo de cuestiones del ambiente del manejo de recursos del conocimiento tenemos que entender o tenemos que entender que nuestra función más allá de publicar papers es contribuir a que a que tengamos este una sociedad que esté informada porque muchos nosotros somos funcionarios públicos que percibimos un sueldo que viene del grado público entonces en el sentido debemos retribuir y más allá de un sueldo simplemente debemos retribuir a la a la la sociedad y obviamente pues tenemos aquí nuestro que 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 esto lo que estamos haciendo pues no es para nosotros es para nuestros hijos nuestros nietos qué mundo les vamos a dejar a ellos no entonces debemos de pensar esto este mundo nada más lo tenemos prestado por nuestros hijos es nuestra obligación pues tratar de mantenerlo en las mejores condiciones y bueno pues tenemos que estar en la raya todo el tiempo más allá de todo de las metodologías de la teoría de los conceptos tenemos que ser prácticos a veces y dar la información de la manera más sencilla a todo aquel que no la conoce y pues bueno yo les agradezco Oscar te agradezco infinitamente la invitación también reconozco tu labor Oscar en lo que has hecho para mí es muy importante y te reconozco todo el trabajo que has hecho aquí en Guanajuato y allá donde estás yo sé que donde tú estés trabajas siempre siempre estás al pie del cañón y como yo le digo muchas veces a la gente este a mí lo que yo hago no es un trabajo lo que hago es un hobby y aparte me pagan por ello pues ya gané eso es lo que hacemos es lo que yo pienso y pues muchas gracias a todos por la invitación yo estoy aquí este para lo que ustedes consideren o si quieren alguna colaboración siempre van a tener las puertas abiertas aquí en Guanajuato y con un servidor y gracias a todos por la invitación y felicidades a todos por el día del vino queremos también Adrián este compartirte esta este pequeño reconocimiento que tiene el colegio de profesionales en ciencias biológicas y ambientales de Jalisco que otorga la presente constancia al doctor Adrián Leite Manrique profesor investigador del Tecnológico Nacional de México Campus Salvatierra en Guanajuato por su participación como ponente en la conferencia fauna asociada a los agroecosistemas conocer para conservar en Guadalajara Jalisco veinticinco de enero del dos mil veintidós firma el maestro Andrés Ávila Madrid presidente del COBIAMJAL servidor maestro Oscar Báez Montes secretario y la bióloga Solimar Cruz Saucedo como tesorera muchas gracias Adrián tenemos que llegar este muchas gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias Adrián bueno hasta luego hasta luego compañeros que tengan un bonito día buena noche hasta luego saludos hasta luego gracias a todos por allá también hasta luego cuídense un placer gracias y y tú Gracias.